El legendario excampeón de peso pesado, Mike Tyson, anunció que regresará al ring a los 54 años para un combate de exhibición contra el también estadounidense Roy Jones Jr., de 51 años, el 12 de septiembre en Los Ángeles. Tyson, que en las últimas semanas ha publicado videos de su sesión de entrenamiento en las redes sociales, lleva 15 años apartado del ring tras una derrota contra el irlandés Kevig McBride. La pelea de Tyson contra Jones está programada para ocho asaltos en el Dignity Health Sport Arena de Los Ángeles con la aprobación de la Comisión Atlética del Estado de California, señaló la Legend Only League, compañía propiedad de Tyson.